El Comité Dominicano de los Derechos Humanos calificó como represivo el proceder de miembros de la Policía Nacional en contra de grupos civiles de lucha, como fue el caso del asesinato a tiros del dirigente del Falpo, Vladimir Lantigua, cuando se significaron enfrentamientos con efectivos el pasado martes en San Francisco de Macorís. Virgilio Almanzar restó credibilidad a las declaraciones del vocero del Cuerpo del Orden de que el deceso de Lantigua se produjera por un arma de fabricación casera. Es una muestra más de la actitud represiva de las autoridades contra todo aquel que reclame un derecho. Empezó por decir así, para decir algunos casos últimos, el viernes, con el bombardeo a ancianos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Bombas y tiros contra ellos, macanas. ¿Cómo es posible que personas que dieron toda su vida en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional se les reprime de esa manera cuando se pudo haber hablado con ellos y decirles, retínense? Estas declaraciones fueron ofrecidas al solicitar de las autoridades la ejecución de una campaña de concienciación en centros educativos a los fines de disminuir la ola de feminicidios.